En el mundo del cariño, yo estaba en la cruz, en plena en la frente del olor. Yo amo a Jesús, que murió en la cruz, me salvaste, pecaros, gloriaremos en la cruz. Jesús, yo, conmigo, todo será, en el día de tener la salud, mi cruz, mi cruz, me dará. En la cruz de Jesús, doy su sangre, vertió hermosura, contento sin pan. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Jesús, yo, conmigo, todo será, en el día de tener la salud, mi cruz, Jesús, me dará. Yo quisiera seguir en Porte Jesús, en su menosprecio llevar. Y algún día, feliz, con los santos en luz, en la gloria, con él, en estar. Gloriaré, beso, en la cruz, Jesús, yo, conmigo, todo será, en el día de tener la salud. Gloriaré, beso, Jesús, yo, conmigo, todo será, en el día de tener la salud. Amén.